Tenemos por delante una jornada de lunes en la que siguen las lluvias fuertes en Canarias y Baleares y las temperaturas bajas en muchos puntos del país. De hecho, fíjense, tenemos avisos por frío en todas estas zonas que vemos en color del extremo norte y también del centro de la península. También avisos por intensas precipitaciones en Canarias y por fuerte oleaje en las Islas Baleares. En la imagen del satélite Meteosat vemos como las altas presiones siguen extendidas en la península, favoreciendo un tiempo bastante tranquilo en gran parte del país. Aunque la inestabilidad continúa en el Mediterráneo con lluvias que pueden ser fuertes en las Islas Baleares y por otra parte al oeste de Canarias sigue esa borrasca que también deja un tiempo muy inestable con precipitaciones sobre todo en la parte más occidental. Lo vemos en el mapa previsto para hoy, como les decíamos, lluvias fuertes y con tormentas en el oeste de las Islas Canarias. También las esperamos moderadas con alguna tormenta en las Islas Baleares y en la península. Intervalos nubosos en el Mediterráneo con precipitaciones sobre todo hacia Mar de Alborán y Melilla. Cielos nubosos en el este del Cantábrico y en el Alto Ebro con posibilidad de chubascos débiles. Algunas nubes en las primeras horas del día en otros puntos del extremo norte y también en zonas de montaña y ambiente más despejado en el resto de la península. Atención al viento porque hoy va a soplar con fuerza en Galicia, en Girona, en las Islas Baleares y en el Estrecho. En cuanto a las temperaturas, vamos a ver primero las mínimas que han bajado esta madrugada en toda la mitad occidental y también en muchos puntos del este de la península. Fíjense en algunos valores hasta 7 grados bajo cero en estas zonas que decimos del interior, de la mitad occidental. Y en cuanto a las máximas, hoy van a subir en la mitad sur y en el resto se mantienen sin grandes cambios, pero aún con valores fríos en torno a los 5, 8, 9 grados en muchos puntos del norte y también del centro. Tenemos que destacar esas precipitaciones intensas tanto de Baleares como de Canarias que durante el fin de semana ya han caído con mucha fuerza. Fíjense en estas imágenes, pertenecen al municipio de La Caleta, en la isla del Hierro. Aquí las intensas precipitaciones de las últimas horas, con unos 78 litros registrados, han dejado las calles completamente inundadas. Ríos de agua difícil de controlar que cubrían toda la calzada. Hoy estas lluvias pueden volver a repetirse ya que el archipiélago tiene alerta amarilla en todas sus islas, excepto en Fuerteventura. Lluvias, como les decimos, fuertes en Canarias. También fíjense en las islas Baleares acompañadas de tormentas y ambiente mucho más tranquilo en el resto del país, tan solo con algunos chubascos débiles en el sureste y en puntos del norte. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin grandes cambios, todavía con esos valores fríos en puntos del centro y el norte del país.